Llevan soldados como que fuera un operativo a capturar a un gran delincuente. Pese a que la defensa manifestó la falta de autenticidad de las pruebas, el juzgado Sexto de Paz decretó detención provisional para Roy García, representante del partido Información País, esto como resultado de la audiencia inicial llevada a cabo este 24 de noviembre. Lo que no ha podido establecer Fiscalía es cómo llega la grabación de esos audios hasta la sede de Nuevas Ideas. Entonces, recordemos que para que se pueda tener como una prueba auténtica se tuvo que haber incautado lo que es el teléfono, si fue con teléfono, la grabadora o algún otro tipo de aparato tecnológico que haya sido incrustado en alguna camioneta o algo por el estilo. Es como que vengamos nosotros a tratar de promover un proceso con una fotocopia, en este caso es una copia de un audio. La defensa también argumentó que la grabación de la supuesta negociación de García con los diputados de Nuevas Ideas para presuntamente separar a la bancada Cian, no fue difundida con buenas intenciones. El objeto de esta grabación y difundirla a través de las redes no fue la búsqueda de la consecución de la justicia, sino que fue dañar la imagen y dañar las aspiraciones políticas que pueda tener para el 2024. Roy García es acusado de cohecho activo, ya que por las supuestas negociaciones entregaría a cambio algunos beneficios a los parlamentarios oficialistas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. No es justo ni correcto ni legal que lo estén haciendo en los pasillos de este centro.